Y recuerda, si quieres que te lleguen las notificaciones al instante de cuando subo un vídeo de todas las novedades en el canal, es fácil y rápido, solo tienes que darle a la campanita. Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale en el que por fin abriremos nuestro primer cofre legendario. Hace unas semanitas nos salió en la tienda para comprar con 500 gemas y nos faltaban apenas 10 medio, creedme, muchísima rabia, pero ahora tenemos más de 700 gemas y nos ha vuelto a salir 500 gemas que las gastaremos encantados de la vida, pero eso será después de una partidita para desengrasar un poquito la maquinaria, bueno, mejor dicho, para engrasar un poquito la maquinaria. Así que, vamos a la batalla, vamos a jugar, bueno, con alguna carta nueva, otro un rival que tiene, bueno, un poquito más de nivel que nosotros. Tenemos los murciélagos, que no los he aumentado de nivel, los estoy tanteando. Vamos a gastar, a ver si me sale el gigante. Vale, no me será la última carta que me salga. A ver cómo ataca. Bueno, el mago eléctrico, tío. Vale, ojo. Ojo, ojo, ojo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Bien parado. Ahora ya tenemos el gigante. Vamos a recuperar el elixir. Dejaremos que llegue el bebé dragón. Ahora rápido. Bien. Uy, el rey fantasma. Ojo, ojo, ojo. Bien, bien, bien. Lo vamos a parar, lo vamos a parar. Bien. Ahora que está encantado. Ojo, ojo, ojo. Parril de duendes. Lo tendríamos que haber lanzado antes. Pero bueno, nunca es tarde. Ah, me lanzan los murciélagos. Pero bueno, le hemos hecho algo de daño. Nosotros también los tenemos a nivel 1, eso sí. Los vamos a lanzar ya. Rápido. Muy bien. Ahí. Nos ha hecho poquito de daño. Venga. Lazo otra vez el mago eléctrico. Bueno. Bueno. Al menos hemos tenido tiempo de recuperar. Rápido. Vamos a contraatacar. Ahí estamos. Perfecto. No me dejan lanzar chispitas. Vamos a hacer el combo de chispitas. Ojo, rápido. Vale, ojo. Bien. Parado. Le hemos hecho un poquito de daño. Vamos a recuperarnos. A ver cómo contraataca. Vale. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, gigante. Ahí estamos. Qué pesado, eh. Con el bebé dragón. Y el fantasma es su combo, por lo que veamos. Ahora lo vamos a parar todo. Venga, 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 venga. A pararlo todo, pararlo todo. Venga, venga, que podemos hacer bastante daño aquí. ¡Ah! Muy bien jugado. Venga. Qué pesado, eh. Por favor. Qué pesado. Poner el gigante ahí. Vamos con todo. No puedo meter el chispitas, eh. Pero venga, venga, que ahora vamos con todo. Ahora vamos con todo. Venga. ¡Ah! Venga, el gigante que va a hacer sus puñetazos. El puño de la gloria que nos dará la victoria si lo paramos bien. Nos vamos a asegurar que no llegue nadie aquí. Poniéndolo todo. Venga. Y chispitas que no entra en acción, eh. No entra en acción. Pero los murcielos ahí mordiendo. Claro que sí. Partida igualada. 31 copas con el potenciador de oro. De victorias. 300 monedas para nuestro bolsillo. Y bueno, madre mía, tío. La gente aquí se empieza a notar que tiene nivel. Y eso que estamos nivel bajito. Pero estamos probando cartas. Los murciélagos que van muy, muy bien. Sobre todo porque cuestan solo 2 de elixir. Y bueno, los tenemos a nivel 1. Cuando sean más, los aumentamos de nivel que los podemos aumentar. Yo creo que es una carta muy a tener en cuenta. Bien. No me enrollo más. Estáis aquí para que abra el cofre legendario. Os voy a hacer, perdón. Un poquito más. ¿Qué coño? Vamos al cofre de típico. 57 de oro. Montapuercos. Y... Nuevos esbirros. Nada mal. Podremos aumentar y potenciar este mazo. Que es el mazo que ya os enseñé de Ariel. Pero le he cambiado alguna carta para que me vaya mejor con los murciélagos. Se pueden parar fácil. Sí, claro. Lógicamente todos los mazos tienen sus puntos débiles. Pero... Van muy, muy bien los murciélagos. Es una carta que me está encantando de momento. Y... Luego al final de vídeo... Espero que os esperéis. Quiero comentar una cosa. A ver... Vamos a por el cofre de oro. 168 monedas. City Bárbaros de élite. 20 espíritus de hielo. 4 gigantes. Ahí ya estamos. Bueno. El P.E.K.A. No está nada, nada mal. Una carta épica. Ya era hora. Porque últimamente nos tocan poquitas. Y en un cofre de oro. Y en un cofre de oro. Tenemos el cofre gigante también. Aquí... Vamos bien servidos hoy. Cofre de coronas. 483 monedas. Dos gemitas. Que ahora nos harán falta y mucho. Un montapurcos que está saliendo todo el rato. Los esbirros también. Mini P.E.K.A. Por 5. Y... Bueno. 50 bárbaros. Aquí no hemos tenido tanta suerte. No hemos tenido tanta suerte. Bien. Tenemos el cofre gigante. Que luego vamos a abrir. El cofre de clanes de nivel 10. Primero el cofre gigante. Vamos allá. 672 monedas. 4 recolectores de elixir. Carta que no me gusta demasiado. 87 cañones. Madre mía. ¿Cuántos cañones tenemos? 92 esqueletos. No están tocando cartas que me gusten demasiado. Aunque el esqueleto va bien. Lo pudimos ver en el evento de los dos años de Clash Royale. Para cambiar. Para molestar un poquito y para cambiar rápido. Para que te salga rápido una carta que te guste más. Y 41 lápidas. Bueno. No está. Nada mal. Cartas especiales. Muchas cartas especiales. Pero cartas que no utilizo. Bien. Cofre de clan. Nivel 10. Gracias como siempre a todos los que estáis en el clan. Para hacer posible este cofre. Que siempre, siempre toca algo bueno. Así que vamos al lío. 1620 monedas. 50.000 monedas. Ya madre mía. Récord. 13 espíritus de fuego. Primero sale la morralla. 6 gigantes. Esto ya me gusta mucho más. 8 montapuercos. Hoy es el día de los montapuercos. Tío. Pero clarísimamente. 13 torres infernales. ¿Qué de las estructuras? Quizás sea la mejor. Bueno. Al menos la que más me molesta a mí enfrentarme. 95 bombardeos. Solo la torre infernal y gigante se salvan aquí. 133 arqueras. Ah. Venga. No es carta legendaria. Pero al menos una carta épica o decente. Bueno. Carta épica. Veneno por 2. Es quizás de las últimas cartas épicas. Que desbloqueamos. Pero. Quizás la que tenemos más cartas ahora mismo. Madre mía. Veneno. No está nada nada mal. Y ahora. Ha llegado la hora de la verdad. O sea. La hora de gastar 500 gemas con el cofre legendario. No sé si solo te sale una carta o más legendaria. No lo sé. O lo descubriré ahora mismo. Así que. Vamos al lío. Mira. Contiene una carta legendaria de cualquier arena. Vale. Solo una carta legendaria. Vale. No podemos pedir 10. Lógicamente. Pues vamos a ver. Si nos sale una nueva. O por el contrario. Si nos sale una. De la que tengamos ya. Me gustaría chispitas. Para poder aumentar de nivel. Vamos allá. Atención. Vamos allá. La lotería. Bueno. Cementerio. La podremos aumentar de nivel. Pero es una carta legendaria que se tiene que dominar mucho. Tienes que saber lo que haces. Si se sabe utilizar. Muchos me lo habéis comentado. Es una carta muy buena. Pero el problema es ese. Que es difícil de utilizar. Lástima. Preferiría chispitas o una nueva. Pero bueno. Podemos. Tendráos ya nuestra primera carta. Legendaria. Nivel 2. Que no la voy. Mira. No la voy a aumentar ahora. Pero tengo curiosidad. A ver dónde está. Mira aquí. El precio. Bueno. Directamente. 5.000. El nivel del esqueletos. Bueno. Aumentará 1. Bueno. Esta. Pronto. Pronto. Quiero. Bueno. Cuando tenga un poquito más de monedas. Aumentar de nivel. Muchas cartas. En un solo vídeo. Es algo que tengo. Tengo previsto. Hacer. Sobre todo con el bonus este de. Por. Cada victoria. 300 monedas. Pues aquí podremos acumular bastante. Así que esta semana. Tenemos que jugar. Bastante. Para conseguir. Un buen colchón de dinero. Y. Lo que quería comentar. Al final. Que lo he dicho en mediados de vídeo. Final de vídeo. Después de esto. Lógicamente. En Clash Royale. Ya será la tónica habitual. Quiero. El siguiente vídeo de Clash Royale. Será. Jugando contra suscriptores. Que hace días. Y me estáis. Siempre que juego. Enviando solicitudes. Para jugar. Hace días. Que no juego. Bueno. Que no subo vídeos. Con suscriptores. Así que. Ya lo sabéis. Gane o pierda. Subiré la partida. Contra algún suscriptor. Que sois muchos. Sois muchísimos. La descripción del vídeo. Tenéis. Bueno. Las instrucciones. Para. Agregarme como amigo. Y tener la oportunidad. De jugar conmigo. Y también. De salir en el canal. Sois más de 100. Fuera de cámaras. Voy jugando. Con alguno. Suelto. No subo las partidas. Quizás. Pero. Alguna que. Vea que es divertida. Gane o pierda. Que es emocionante. O que pasan cosas razas. La subiré. No temáis. Y si. Como le pasa el tiempo. Ir subiendo partidas. De todo el mundo. Pronto. Pronto. Lo estoy volviendo a jugar. De nuevo. Clash of Clans. Recordadlo también. Haré un vídeo especial. No sé. Cómo lo haré. Tengo que pensar alguna idea. Para grabar Clash of Clans. Haré un vídeo. De la gente. Que quiera entrar en el clan. Porque lógicamente. En la ausencia. Se ha ido marchando gente. Culpa mía. Pero haré un vídeo. Para que pueda entrar. Mucha gente nueva. O la gente que quiera volver a entrar. Está invitada. Lógicamente. Para volver a jugar a Clash of Clans. Sobre todo. Si me da bien. Ya lo sabéis. La aldea. La base de constructores. Ahí es donde tengo más copas. Y donde tengo. La base un poquito más avanzada. Pero bueno. Eso son otras historias. Eso lo dejamos. Para un siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Esta apertura del cofre legendario. Con. Mala suerte. Al menos. No me ha tocado lo que me gustaría. Segunda carta legendaria. Cementerio. Lástima. Chispitas se queda sin aumentar de nivel. Que es el era. Como siempre. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias. Por acompañarme. Un día más. En Clash Royale. Y si queréis ver. Más partidas. Gane o pierda. Aquí las traeré. Que tengáis. Un muy buen día. Cuidaros. Adiós.